Este es un breve informativo de Noticias 12. Diputados aprueban la iniciativa de reforma electoral promovida por el FSLN. La presidenta de la Cámara del Comercio asegura que el director ejecutivo del COSEP fue convocado a reunión con autoridades del Banco Centroamericano de Integración Económico. Organización feminista contabiliza 22 femicidios en Nicaragua de enero a abril. Productores de León se mantienen positivo ante el ingreso adelantado del invierno. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.